Hola, ¿qué tal mis amigos de Kwid Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros, como siempre, atentos, pendientes a la información de Kwid Sports, que vive, al igual que ustedes, intensamente la pasión por el fútbol, las noticias del Junior de Barranquilla, que está esperando, esperando como en esos piques de cuarto de milla, los carros en en el punto de partida, así está el equipo barranquillero, ya entrando a la última semana de pretemporada, prácticamente, pues la pretemporada ha terminado, la pretemporada como tal, ahora viene ya la competencia en serio, y para eso, pues, se deben tener muchos factores afinados, muchos factores listos para arrancar la competencia, ¿está listo Junior para afrontarla? Ahí veremos, ahí veremos. Le vamos a hablar de temas que son realmente interesantes, como un dolor de cabeza que se desprende de una solución, curioso, ¿no? Debería ser al revés, pero es un pequeño dolor de cabeza que debe tener el técnico justo en este momento por una muestra que se dio de parte de un jugador llegado a última hora y que lo ha puesto a pensar y a considerar algunos movimientos. Pero antes de hablar de esos movimientos, como siempre, los quiero invitar, amigos, a que se suscriban a Quit Sports, es totalmente gratis, no lo piense más, es totalmente gratis, no le cuesta ningún esfuerzo, solamente con obturar la barrita de suscripciones, ahí se activa, también se ubica en la campanita de notificaciones donde dice todas, no se le va a escapar uno solo de nuestros contenidos y va a estar al tanto, pendiente de las informaciones, de las noticias, de los análisis, de lo que se maneja en torno al fútbol colombiano y especialmente al Junior de Barranquilla. Bueno, Andrés Steven, el Tití Rodríguez, fue presentado este domingo 9 de julio, ya oficialmente como jugador del Junior de Barranquilla, el póster ya acostumbrado, la promoción de siempre para los jugadores que llegan a la divisa barranquillera, en este caso pues un hombre que estuvo en el Alianza Petrolera y que obviamente pues llega a aportar, de acuerdo pues con todos los presupuestos, es un jugador que realmente en este instante no genera una gran expectativa, pero hubo un detalle, un detalle que no parece significativo, pero que puede resultar protuberante a la hora de empezar a observar cómo se va a presentar Junior ante el equipo Rionegro Águilas, arrancando Liga este próximo fin de semana. Y ese detalle pues tiene que ver con los hombres del frente de ataque. Ha puesto a pensar al técnico y seguramente él va a ratificar a Gonzalo Lencina y a Carlos Baca como hombres de ataque, como hombres en ofensiva del cuadro barranquillero, pero lo que vimos en ese partido de despedida de Sebastián Viera, que enfrentó al Junior con los amigos de Viera, en el momento en que ingresa Steven, como le dicen sus amigos, sus conocidos, Steven el Tití Rodríguez, en el momento en que ingresa la dinámica que mostró este jugador. Presente en el área, acucioso, marcó dos goles, ahí en rápido, definitivo, encarando, incluso en el intento del desborde, ahí en la zona 14 que llaman, en la media luna como decíamos antes, ahí en el área chica también participando activamente, una movilidad que, para ser sinceros, pues obviamente, pues es un partido distinto, el partido contra los veteranos ya en la parte cercana al final, de todas maneras este jugador marcó una diferencia importante, Gonzalo Lencina también marcó un gol, pero en el caso de Carlos Baca, específicamente, pues las preocupaciones también están ahí a la orden del día, más allá de que Baca viene de marcar cuatro goles, cinco, si incluimos un partido contra el Barranquilla Fútbol Club en esta fase de preparación, lo que fueron los partidos ante Barranquilla, Jaguares y Unión Magdalena. El tema, el tema es que Carlos Baca, en este momento, está siendo ocupado por el técnico Hernán Darío Gómez, prácticamente como un volante, el volante que llega de atrás, que arma el equipo, que empieza a distribuir juego, muy tirado sobre la izquierda, es decir, lo que haría un Juan Fernando Quintero guardadas las proporciones, lógicamente, y guardadas las características de uno y otro jugador. Si Baca va a partir de tan atrás, va a ser muy complicado para él efectuar, digamos, los movimientos que habitualmente desempeña como goleador o como referente de ataque, para ser más específicos, porque evidentemente, hasta en el partido despedida de Sebastián Viera quedó en evidencia que el hombre tiene una lejanía, por no decir una amistad, porque el goleador siempre será amigo de la red, pero esa lejanía está ahí, permanece ahí, y especialmente con el estadio lleno parece que sufría algún tipo de presión, ha marcado goles con el estadio a puertas cerradas, y esto también es un factor que hay que considerar. De cualquier manera, lo que queremos decir en torno a todo este asunto es que el técnico tiene que buscar la manera de empezar a solucionar todas esas dificultades que se están presentando en la finalización de juego, es decir, en la zona contraria, en la zona ya de 16 con 50, en el área chica, y sobre todo con los remates de media distancia. Y el caso, pues, de Steven el Tití Rodríguez, sí, llega a aporta una solución, pero de paso le genera esas inquietudes al técnico, aunque de todos modos, pues, Baca no aparecía en el radar como un hombre que iba a ser riguroso titular, y no se sorprendan si el compromiso ante Río Negro, pues, tendrá a un junior con dos hombres, como Lencina y como Rodríguez, en el frente de ataque, por lo que hemos visto, por lo que estamos viendo. Más allá, pues, que obviamente, pues, hombres que pueden actuar también en la posición, en la fase ofensiva, puedan ingresar, pero no específicamente como hombres definidos de ataque, como son Baca, Lencina y ahora el Tití Rodríguez. Inquietudes para el entrenador, que tiene muchas, tiene muchas, a mí me parece, pues, que la muestra que dio el junior en el partido de los amigos, contra los amigos de Viera, pues, dejó ante la gente que estaba muy pendiente de lo que hacía Teófilo Luis Díaz, el pibe, Giovanni, etcétera, pues, dejó inquietudes en cuanto al desempeño, especialmente en la parte colectiva, porque si bien el otro equipo, pues, tenía la intención de jugar bonito, de hacer filigranas, Lucho Díaz tenía una, de verdad, una dedicación especial a jugar un partido en serio, lo que yo creo es que el junior no pudo, no pudo lucir como se quería, en la parte colectiva, en el andamiaje del equipo, en la generación del juego, en las sociedades, en la profundización y especialmente en el tema de finalización, porque, bueno, todos nos dimos cuenta que algunas jugadas, especialmente en la primera etapa, aunque ya ganaba uno por cero, en el caso de Vaca, por ejemplo, hubo algo de ansiedad, esa ansiedad que lo ha venido afectando y que no obedece necesariamente algún tipo de lesión. Inquietudes para el técnico y, sobre todo, pues, observando también detalles, como el caso, alguien me dice, no, pero ojo que usó a Zimarra en el equipo de los amigos de Viera, bueno, sí, para darle juego y para darle también apoyo al equipo de azul, de los amigos de Viera, para tener un defensa central ahí, que tiene fútbol, que tiene pretemporada, los otros, obviamente, son jugadores en retiro. El tema de Anduesa, yo creo que está a las claras que no va a ser considerado. Nos llamó la atención también el tema Cariaco y el tema Carlos Sierra, que no fueron tocados por el técnico para incluirse en el partido. Uno se trata de imaginar, pues, que lo de Sierra y lo de Cariaco, pues, pueda obedecer a un tema físico. Lo de Cariaco, pues, se habla de que está en tratativas, de que si se va para el fútbol del exterior, que si va al Sporting Cristal del Perú, que si lo negocian para otro lado, y pudiera ser eso la razón. De cualquier manera, fueron tres ausencias, especialmente la de los colombianos, porque lo de Anduesa, pues, eso está prácticamente cantado, que el uruguayo no está en los planes de Bolillo Gómez, a no ser, pues, que se vaya Cariaco y que quede una plaza disponible. Entonces, se inscribiría antes de mayor, de lo contrario, pues, ustedes verán a Anduesa trotando alrededor del campo y simplemente estando ahí, como observador, en medio pues, de todo lo que ha pasado con su llegada, en la que definitivamente no ha fructificado un buen presente en Junior, pues, seguramente lo estará lamentando mucho, porque llegó a Barranquilla con la referencia de ser un gran zaguero central, y en este momento es materia descartable. Lamentablemente, para sus intereses, para los del jugador, es así. Y, bueno, ¿qué se puede hacer? En estos casos, el rendimiento es el que domina, el rendimiento es el que manda. Amigos, los quiero invitar nuevamente a que se suscriban a Cuide Sports, a que activen esa campanita de notificaciones, a que estén con nosotros, que se conviertan en socios nuestros en este crecimiento. ¿Cuáles son las secciones que hay que colocar? Hombre, la sintonía, el acompañamiento, el apoyo. Nosotros respondemos, retribuimos con información, con noticias, con comentarios, y especialmente con este acompañamiento que hacemos con mucho, con mucho cariño, con el esfuerzo que sea necesario, y especialmente con la pasión que las caracteriza a ustedes también en la atención sobre las noticias del Junior, del fútbol en general, y muy próximamente les estoy avisando, estaremos ampliando la cobertura, ampliando el espectro. Un abrazo para todos, y hasta una próxima oportunidad.